¿Qué pasa con la seguridad? Es una normativa europea. Empresas europeas como nosotros, como The System, ya teníamos concienciación de este tipo de necesidad de privacidad de datos. En Europa la privacidad de los datos no es una mercancía que se pueda comprar, es un derecho como tal, ya lo teníamos embebido, pero digamos que esa concienciación de la importancia de la privacidad de tus datos yo creo que se ha popularizado. El cambio ha sido muy grande. Hay muchas empresas que llevan ya mucho tiempo, que sabían de la normativa y que han empezado a prepararse. Ten en cuenta que no solamente se trata de revisar lo que teníamos e intentar adaptarnos, sino que hay que añadir nuevas cosas, nuevos procedimientos, nueva metodología. Hay que identificar un montón de información sobre los usuarios, datos que están siendo manejados por estas empresas. Y esto no ha sido sencilla. La gran empresa ha tenido mucho tiempo, pero también muchos recursos dedicados a la adecuación. Y yo creo que esto se está notando. Los usuarios evidentemente lo notan a calle, en la prensa no hacen más que aparecer noticias de manera constante sobre la GDPR, pero detrás ha habido un trabajo ingente que va a continuar. Ten en cuenta que esto es un proceso de madurez, que no es llegar a un punto, una fecha y ya está, sino que hay que seguir evolucionándolo. Con lo cual no es lo que ha supuesto, sino lo que todavía queda. Tenemos que recordar, y aquí existe cierta confusión al respecto, que la GDPR afecta a todas las empresas que prestan bien esos servicios sobre ciudadanos de la Unión Europea, independientemente de donde tengan sus oficinas o donde tengan sus servidores. Entonces, cualquier empresa que utiliza datos de carácter personal de ciudadanos de la Unión Europea se deben acoger. Y sin embargo, vemos todavía como más del 40% de los profesionales de TI en Estados Unidos creen que no les afecta la regulación. Entonces, en este sentido, si pensamos en un ciudadano de la Unión Europea que está contratando un paquete vacacional en una plataforma argentina, utilizando una red social en Estados Unidos o haciendo una transacción electrónica, una plataforma de comercio en Japón, esas empresas se ven afectadas por la GDPR. Desde Panda, por ejemplo, llevamos muchos meses con distintas iniciativas para ayudar en esa adopción con guías, documentos, reuniones. Pero, sobre todo, hemos desarrollado, creo que algo interesante dentro de la plataforma Adaptive Defense, que es un módulo para ayudar al cumplimiento de la GDPR, que es el Data Control, que te ayuda a descubrir, a auditar, monitorizar en tiempo real ficheros de datos personales. Y esto, al final, significa un poco, queremos lanzar el mensaje de que, a pesar de que la GDPR es una tarea meticulosa y que tiene que llegarse a cabo de una forma continua, pues existen herramientas que te ayudan y te simplifican y automatizan los procesos.